Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos lo que serán algunos partidos de la jornada 16. Si jornada 16 de la Liga MX apertura 2022 y a case los décimos juegos martes 23 de agosto. Chivas contra Monterrey. Se viene uno de los mejores encuentros de la jornada 16 en donde los dos equipos vienen con todo, el Guadalajara viene de ganar por goleada por un marcador de 0-4 en donde el rebaño sagrado tendrá un lleno total debido a que este partido será con taquilla gratis pero los boletos se han ido con revendedores. Mientras que los rayados de Monterrey a pesar de venir con otro empate en el Clásico Regio, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich buscarán obtener otra gran victoria ante el Guadalajara. Podrás ver este partido en punto de las 19 pm, Estadio Acron, transmisión por VIX y aficionados, Querétaro contra América. Otro de los mejores encuentros que se esperan se ve en la cancha del Estadio Corregidora, donde ambos equipos vienen con victorias por una parte los Gallos Blancos de Querétaro vienen inspirados luego de una victoria en la jornada 10 ante los Xolos de Tijuana por un marcador de 2-0, con goles de Pablo Barrera y Ángel Sepúlveda, por una parte las Águilas del América también vienen de una victoria humillante ante la máquina cementera de Cruz Azul por un marcador de 7-0. Este fin de semana, estas dos escuadras tienen buena rivalidad cuando en el campo se dan, los partidos entre estas dos escuadras está muy desigualado, el América es cuarto lugar general solamente por encima de Tigres, Toluca y Monterrey, mientras los Gallos Blancos vienen en la última posición pero buscarán la victoria y salir del fondo de la tabla general, podrás ver este partido en punto de las 21 pm, Estadio Corregidora, transmisión única por Fox Sports Premium y en Estados Unidos por Tunusa Juegos miércoles 24 de agosto. Pumas contra Tigres. Se viene un gran partido en el Estadio Olímpico donde ambas escuadras también tienen una rivalidad muy fuerte en la última década, por una parte los Pumas vienen pasando uno de las peores rachas luego de ser goleados ante Barcelona, América, San Luis y ahora Santos Laguna, y buscarán ante los Tigres dar la sorpresa de esta jornada, pero tendrán a unos regios que siguen siendo uno de los pocos candidatos a pelear el título del fútbol mexicano y buscarán seguir goleando a los Pumas y acabar la dignidad de los universitarios. Podrás ver este partido en punto de las 21 pm, Estadio Olímpico Universitario, transmisión por Canal 5, TUDN, y aficionados Juegos Jueves 25 de agosto. Pachuca contra Atlas. Después de casi tres meses de la final del Clausura 2022, se viene otra edición de la final entre el Club Pachuca y el Atlas FC. Por una parte los tusos del Pachuca vienen de ganar ante su hermano el León, mientras que los rojinegros del Atlas vienen de un empate 1-1 ante Puebla, pero los dos equipos vienen a demostrar gran calidad en sus planteles. Podrás ver este partido en punto de las 19 pm, Estadio Hidalgo, transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium y Claro Sports, Tijuana contra Santos. Gran partido que se espera en la frontera norte del país donde ambos equipos vienen bien. Por una parte los Xolos de Tijuana quieren aprovechar estos partidos para poder sumar puntos en el campeonato, mientras que los guerreros quieren conseguir otra victoria en el Estadio Caliente. Luego de humillar 1-5 a los Pumas, podrás ver este partido en punto de las 21.05 pm, Estadio Caliente, transmisión por Fox Sports y Fox Deportes. Estos serán los partidos de la adelantada fecha 16 de la Liga MX. Recordemos que esta jornada se ha adelantado, recordemos también que los partidos entre Cruz Azul contra León se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 19 pm, Necaxa contra Mazatlán se llevará a cabo el 23 de septiembre en punto de las 19 pm y también recordar que ya se llevaron a cabo dos partidos más entre Toluca y Puebla 1-1, y FC Juárez y San Luis 1-1. Esta ha sido todo y nos vemos con la previa de Gallos contra América, y lo que será la jornada 11, saludo a todos.